De los electores, por ejemplo, de la parroquia Bejuma, hay 411 todavía fallecidos que permanecen en ese municipio. O sea, digamos que por cada municipio nosotros hicimos la auditoría y hay 18.665 todavía fallecidos en el registro electoral del Estado Carabobos, que no han sido muchísimos, por lo que te estoy diciendo, quizás ya las personas no se enteraron de que estábamos en el puso. No lo pueden hacer, no consiguen la cédula, no lo pueden sacar. ¿Qué hace Suma? ¿Te evalúa? ¿Está pendiente de estas? Sí, y vuelvo a repetirte, muchas cosas no se pueden hacer, porque nosotros ni nadie puede llegar a tomar una decisión de decir, votaron por el fulano de tal que estaba muerto. Eso no se determina de esa manera. Pero de alguna manera genera una desconfianza en un momento determinado cuando estás preparando, por supuesto, ese día ya todo lo que tiene. 18.665 son los totales del Estado Carabobos de fallecidos que todavía permanecen en los diferentes municipios. ¿Esta es la suma de los 14 municipios? De los 14 municipios, sí. ¿Dentro de esa evaluación tienes el municipio que mayor fallecido tiene? No, bueno, depende, porque si vamos a Carlos Arbelo, por ejemplo, hay 1.173, pero si baja de repente a Libertador hay 1.362, ¿entiendes? En Valencia suman 7.430, ¿no? Porque acuérdate que... Es mucho más grande. Y que tú generas en este caso por circuncripción también, todo eso lo tienes que tomar en cuenta. Claro, lo tienes que valorar. Por el número de electores que tiene cada circuncripción. Entonces, claro, cuando uno va técnicamente a estas evaluaciones, bueno, uno dice, ay, bueno, 411 fallecidos son el 1.24 del registro electoral de Bejuma. Pero es que, de alguna manera, eso lo que determina son desconfianzas dentro del proceso electoral y, como tú dijiste, en cualquier momento dado, cualquier...